¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Youtuber vs Cazadores Vi que les gustó mucho el anterior que hicimos Entonces en esta ocasión vamos a hacer el segundo capítulo Ya saben que si apoyan mucho esta serie, dejen su like, suscríbanse Pues vamos a tener un tercer episodio y otro invitado por aquí Así que ya saben, dejen su like, suscríbanse Pero bueno, para la gente que no sepa de qué trata este modo de juego Es muy simple, voy a tratar de pasarme Minecraft Tratar, mientras que el cazador, que es el invitado Va a tratar de que yo no logre ese objetivo Poniendo quizás TNT, rompiéndome los diamantes, rompiéndome... No sé, lo que se le ocurra a la persona que va a estar de cazador ¿Ok? Espero que hayan entendido con eso Pero antes de empezar este video por aquí No se olviden, bueno ya dije que no se olviden de dejar like Pero en la descripción va a estar el canal de mis nuevos amiguitos Con los que voy a estar grabando y voy a subir videos con ellos O sea, van a verme por esos canales Así que me encantaría que vayan y se suscriban y digan de mi parte O sea, digan que vienen de mi parte ¿Ok? Espero que, bueno, hagan eso Y ahorita empezamos con el video Uy, está como que anocheciendo O como que quiere llover, no sé por ahí Pero ok, vamos a empezar con lo básico Para la gente que no sepa qué es lo básico Pues es esto Agarramos madera porque la necesitamos, obviamente Así que vamos a agarrar madera que se nos está yendo por ahí Tenemos una vaca ahí que va a ser buena Porque vamos a necesitar comida Como que se está queriendo hacer de noche O que está queriendo llover Vamos a ver si se va Porque si no vamos a morir Así que sería bueno que se vaya ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay...? Ok, creo que nos acaba de poner la primera cosa El cazador Vamos a ver, vamos a tener cuidado por aquí Necesitamos comida ya Tenemos un... Bueno, parece que se está quemando Ok El cazador está un poco tonto Nos puso un zombie en pleno día Se está quemando el zombie Pero mientras tanto vamos a hacer las herramientas básicas Antes de que me maten ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ojalá que no me ponga tantas cosas Porque me va a terminar matando muy rápido Porque ahorita no tengo nada Vamos a tratar de matar a este esqueleto A ver Vamos a matarlo Vamos a matarlo Me va a matar el esqueleto Obviamente porque no tengo todavía ni siquiera espada Así que vamos a tener mucho cuidado Vamos a ver Vamos a tratar de meternos rápidamente a la tierra Para agarrar piedra Que es lo que necesitamos A ver Ok Ok A ver El cazador nos acaba de poner agua por ahí Vamos a tener cuidado otra vez Vamos a bajar Vamos a ver si encontramos piedra Ok Encontramos piedra Así que vamos a agarrarla rápidamente Que necesitamos hacernos nuestras cosas Antes de que ahorita el cazador nos termine matando Poniendo más cosas A ver Vamos a agarrar piedra Creo que necesitamos Nueve nada más de piedra No sé ¿Esto es arena? Si es arena ¿Por qué en vez de piedra encontramos arena? No tengo la menor idea Porque estamos encontrando arena Ok Me acaban de cerrar Ok ¿Hola? 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 Ay Dios mío Me asusté Pensé que no tenía final Vamos a salir por aquí Rápidamente 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 Ok Vamos a hacernos chicos Las herramientas Un pico por aquí Un hacha por aquí Para agarrar madera Y lo más necesario ahorita Que sería Esa espada Ateniendo eso Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar un poco de madera Que es la que le vamos a necesitar Y necesitamos comida Pero ya Pero 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 Absolutamente ¿Qué está pasando aquí? Ok Nos acaban de poner dos de estas cositas Que no tenemos vida Porque no hemos comido nada Así que vamos a tener cuidado Y vamos a A ver Vaquita Tienes que venir por aquí Porque me vas a tener que dar tu comida Vamos a comer esto rápidamente Uy Están viendo al cazador Lo tenemos por ahí Con una espada en mano Como que no sabe ocultarse Así que como no sabe ocultarse Vamos a Vamos a ser más sigilosos Y vamos a ver si lo podemos ver Y podemos A salvarnos antes de que él haga algo Así que no sabe esconderse A ver Vamos a agarrar madera Un poquito más de madera Que Madera si lo vamos a necesitar Para ciertas cosas Mira Por ahí tenemos más vacas Vamos a intentar agarrar unas Bueno Esta vaquita nada más Y vamos a ver Que encontramos por allá Porque tenemos Que hacernos al menos El full iron Mira Por aquí acaba de pasar el cazador Cree que no nos damos cuenta A ver Corramos 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 Vamos por acá Vamos por aquí Vamos a subir Esta montaña Vamos Nos vamos por aquí Ok Tenemos Ok Que suerte tenemos ahorita Tenemos Bueno Me voy a comer esto de aquí Permiso Ahí está Tiramos esto de aquí Que no lo necesitamos Y vamos rápidamente A esta aldea Que la acabamos de encontrar Por aquí Ok Es una aldea oscura Es una aldea De roble oscuro Uy Tenemos pan por acá Buenísimo Porque estábamos Cortos de comida No teníamos comida Y ahora tenemos comida Ok Para sacar rápidamente Lo del pan Si no me equivoco Me habían enseñado Que se podía hacer con esto Ahí está Si es cierto Ok Me acaba de tirar Otro zombie A ver Vamos a tratar de matarlo Con cuidado Con cuidado Que si no Me termina matándome Uy Tres corazones Espérate Vamos a tirar esto Vamos a agarrar rápidamente esto Porque necesitamos comida Creo que se saca más rápido Si No sé La verdad Creo que No sé si con esto Se saca más rápido Pero Siento que lo estoy sacando Igual como si lo estuviese sacando Con la mano En fin No importa Vamos a sacar rápidamente Todo el pan que necesitamos Para comer A ver Vamos a ver Cuánto más nos falta Ok Creo que había mucho pan aquí Mucho pan No importa Tres corazones Uf Tenemos que tener cuidado Vamos a agarrar rápidamente esta comida Toda esta comida La vamos a comer Que nos recuperemos De todos los corazones Y a ver si A ver Con que sale Con que sale ahora Otra vez El 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 cazador Que nos tiene mucho a la mira Y que de hecho No sabe esconderse para nada Porque parece Que lo podemos Ver mucho más De lo que él puede vernos a nosotros Comemos el pan A ver Vamos Empezamos a regenerar la vida Hola aldeano ¿Cómo estás? Adiós aldeano Un gusto Ok Tenemos madera suficiente Si tenemos madera suficiente Yo creo que nos vamos a una mina Miren Miren Acá hay una mina Perfecto Uy Lo que pasa De esta mina Es que no tenemos Antorchas Así que Vamos a ver Yo sé que están viendo Ustedes todos negro Pero vamos a ver Si yo puedo encontrar Rápidamente carbón Mira Ahí hay iron Pero no No veo carbón Necesito carbón Para que ustedes puedan ver Lo que yo estoy viendo Ok Como no encontramos carbón Vamos A la vieja forma Que es picar piedra Vamos a hacer un horno Súper rápido Y en este horno Súper Súper Pero súper rápido Calentamos uno de madera Y con eso chicos Tenemos Lo Lo que ya Ok Me está poniendo esto Y no me está dejando avanzar Nada Absolutamente nada El cazador parece que está muy molestoso Pero mucho No No nos deja avanzar nada Pero a ver Vamos a hacer más rápido que Vamos a hacernos a la mesa chicos Hacemos esto de por aquí Hacemos esto de por aquí Vamos a calentar esto Y vamos a calentar eso Ok Por lo menos para que tengamos antorchas Hasta que encontremos un poco más de De carbón Que no hemos encontrado de hecho carbón Nada A ver Ya me das un poco Ok Ya me dio uno Vamos a con otro Vamos a poner esto por aquí chicos Y tenemos las antorchas Al menos tenemos cuatro antorchas Vamos acá Me va a sacar el último Ok Me acaba de sacar el último Me llevo esto por aquí Y listo Tenemos 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 más carbón Ahí tenemos esto Ponemos esto Y perfecto Tenemos Ocho antorchas Yo creo que para empezar Ocho antorchas Está bien Vamos a buscar Eh Carbón Y vamos a ver que encontramos En la mina Ah mira Justamente lo que necesitamos Iron Tenemos que armarnos Bastante iron Para poder ir al nether Es lo que necesitamos hacer Parece que en la aldea Que a la que fuimos Si es cierto que no revisamos nada Somos muy tontos con eso Pero Pero yo estoy segura Que vamos a encontrar más cosas A ver Vamos a agarrar este iron De por aquí Vamos a tratar de ser rápidos Vamos a tratar de ser rápidos Vamos a tratar de hacer las cosas rápido Porque aquí el cazador Está molestándonos Muchísimo Pero muchísimo Y no tenemos armadura Y eso está Muy peligroso Para hacer las cosas Que queremos hacer Uy Acabamos de poner tres de gratis Tres antor Antorcha Quítate Gracias Ok Vamos a A calentar Ah es que no tenemos carbón Dios mío Dios mío Con la mala suerte Vamos a meternos por aquí Lento 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 Ok Nunca piquen así Chicos Nunca piquen así Porque puede ser que se terminen muriendo Se pican todo para abajo Vamos a hacer como una escalerita A ver si encontramos una cueva por acá Y encontramos Ok Nos acaba de encerrar por arriba No importa No importa No importa Porque nosotros tenemos que ir para abajo Nos acaba de encerrar ahí el cazador Tenemos más iron Perfecto Perfecto Creo que con esto podemos tener ya el full iron Y con eso podríamos defendernos algo más Pero lo que si no tenemos es carbón O sea Lo que más hay en los mapas de Minecraft No lo estamos encontrando ahorita Pueden creerlo Pueden creer la mala suerte Ustedes Ustedes suelen encontrar muy Mira me va a matar porque tengo tres corazones Dos corazones Dios mío Como que no se da cuenta el cazador Que no tengo armadura Y si o si me quiere Me quiere matar ya En este reto Así que la cosa está difícil Porque Porque está muy agresivo el cazador Muy muy agresivo Vamos a Vamos a tratar de De bajar rápidamente Ver si Mientras que bajamos Tenemos la suerte de encontrar carbón Ustedes cuando miran Cuando Cuando van a jugar Minecraft survival Suelen encontrar muy rápido diamante O O se demoran en encontrar iron O no sé O se demoran muy rápido Porque Porque sinceramente ahorita La mala suerte que estoy teniendo Para encontrar carbón Es Increíble Es Increíble Estoy encontrando Iron Y no carbón ¿Qué es esto? Qué mala suerte tengo Me voy a comer Porque tengo cinco corazones Y no he regenerado Por estar minando Por estar tratando de encontrar carbón No estoy comiendo Y no estoy regenerando la vida Vamos a Agarrar más iron Con este iron A ver ¿Cuántos iron tenemos? Treinta y cinco Ok Por eso tenemos el full Y tenemos que encontrar Ok Me está Si me está encerrando Vamos a tener cuidado Porque si nos está encerrando Ya no tenemos como regresar Bueno Si tenemos como regresar Pero se nos va a hacer muy lento Así que Lo que creo posible Es seguir bajando Si me sigue encerrando No importa No importa No importa No importa Nosotros nos apuramos en bajar Y tratar de encontrar carbón Yo creo que si no encontramos carbón Que es muy Pero muy raro Que no encontremos carbón Ah mira Carbón Dios mío Como te me hiciste difícil Para encontrar Y hasta se me rompe el pico Hola A ver Dios mío Acá Casi me mata Pero casi me mata Eso Esa cosa de ahí Ok Lo que vamos a hacer ahorita Es Hacer un pico de piedra Que lo necesitamos Hacemos esto Hacemos esto Y tenemos el pico otra vez Ok Vamos a Picar esto Vamos a picar el carbón Y vamos a poner en la parte de aquí Lo que vendría a ser El horno Ponemos esto Y ponemos esto Ok Perfecto Tengo tres corazones Vamos a comer Uff Y parece que está siendo Bastante difícil el reto Bastante difícil el reto Porque recién Recién estamos Consiguiendo carbón Increíble que hayamos conseguido Casi 50 de iron De hierro Y recién Recién Cuando tenemos eso Hemos encontrado carbón Ok Nos acaba de poner agua Vamos a tratar de taparla aquí Con esto Ahí está Lo tapamos Menos mal Ok Solo nos puso agua Está bien Ok Nos acaba de poner otra vez agua Vamos a quitarlo ahí Ahí está Perfecto Vamos a agarrar Vamos a agarrar más carbón Por aquí Que es lo que necesitamos También para antorchas Que no estamos poniendo Nada de antorchas Creo que con este carbón Que ya tenemos Suficiente Buenísimo A ver Uff Estoy Ok Me puso diamantes Creo que me quiere ayudar Pero el problema de eso Es que no tengo ni pico de iron Como para romperlo No pasa nada No pasa nada Te trolleé Si agarré el diamante Si tenía Si tenía diamante Ok Vamos a hacer el El cubito Ahí está Y ya debe estar Ya debe estar A ver ¿Qué está poniendo? Está poniendo cosas Que no sé Y me da bastante miedo Lo que vamos a aprovechar Es hacer Dos hornos más Porque si no Aquí nos vamos a quedar Toda una vida Esperando a que se cocine Lo demás Vamos a ponerle Esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Y separar esto Para un lado de acá Y esto para el otro lado de acá Ok Buenísimo Ahora lo que debemos hacer Es que tener mucho cuidado Ya sabemos Que el cazador Es bastante Bastante Agresivo Y nos quiere Si o si Hacer impedir Todo esto Ok Tiene que tener té por acá Vamos a quitarla Ok La quitamos La quitamos Que no se le ocurra Ponerte en el té por acá Porque si no Estamos muertos No tenemos por donde escapar No tenemos por donde escapar Creo que puso té Uff Si si Puso té por arriba Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ok Ya está cocinado el iron Perfecto Uff Hagamos rápido Miren chicos Vamos a hacer una pechera Y unas botas Que nos falta Uy Nos faltan los materiales Y nos falta el pantalón Y el casco Que eso lo conseguimos En un 2x3 Mira Ahí tenemos más Uy Nos hacemos la espada Si 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 Nos hacemos la espada Rápidamente Ahí está La reemplazamos Por esto Más madera Por favor Dame madera Rápido Que tengo un miedo Ahorita Tengo un miedo Un miedo Con ese Con ese cazador Ay dios mío Ay dios mío Ay dios mío No se acerca No se acerca A mí Ok Nos hacemos Rápidamente Esto Y Uy Nos falta un diamante Digo un diamante Nos falta uno de iron Perfecto Uno de iron Ok Lo que ahorita Debemos hacer chicos Es Buscar agua Y Y buscar un lava lake Y con eso Irnos a Irnos al nether No What Me acaba de tirar veneno Y me dejó con dos corazones Ok Casi me mata Casi Pero casi me mata A ver Vamos a agarrar esto rápido Ok Ya se cocinó todo Ya se cocinó todo Y el último que se cocina por aquí Listo Se cocinó todo Ok Vamos a hacer rápido Vamos a quitar esto por acá Vamos a quitar esto por aquí Perfecto Tenemos el pan Chicos Y vamos a ver En qué capa estamos Estamos En la 7 Ok Aquí no vamos a encontrar Lava lakes Más que La lava siempre se encuentra En la capa 11 Así que Vamos a buscar En la capa 11 Donde está Acá Capa 10 Y esta es la capa 11 Bueno chicos Después de haber picado Todo este tramo De que están viendo Por ahí atrás Hemos encontrado En el proceso 4 diamantes Y hemos tenido que hacernos Bastante pico Pero lo bueno Que también encontramos Uno Bueno Grava Encontramos grava Y nos salió por ahí grava Vamos a botar esto Que no nos sirve Esto también Se nos va a romper Ya el segundo pico Pero lo bueno Es que encontramos Este lugar Y What Ok Increíble Lo que se me acaba de caer Y encontramos Agua también Encontramos lava Y encontramos agua Lo que podríamos hacernos Y nos vamos a hacer Va a ser un pico de diamante ¿Por qué? Porque queremos Hacemos el mechero también Que es para irnos Ok Se me acaba de caer un zombie Dos zombies Vamos a tratar de matarlos Rápidamente Vete zombie ya Dios mío Ok Y vamos a hacer La valiga La valiga aquí O no sé si lo hacemos aquí A ver Espérense Vamos a quitar esto por aquí A ver Vamos a ver si hay un lava Lain más grande Ok Por acá hay un zombie Vamos a tener mucho cuidado Que esto es una mina nueva Uy miren Acá hay un Ok Oh what Diamantes Genial Genial Más diamantes No Dios mío Se me cayó Y me pone TNT Y por acá hay zombie No puedo moverme Me va a matar Ok Me acaba de quemar Todo el diamante Todo el diamante O sea Me perdí uno Y me quemó el otro No importa ¿Saben por qué? Porque tengo mi espada De diamante Y con mi espada De diamante Yo me voy a defender De todos Listo Perfecto Tiramos eso Comemos esto Y yo creo que aquí Uy está lloviendo Parece que afuera Y aquí vamos a hacer El lava ley chicos Digo el lava ley El portal Vamos a hacer el portal A la vieja Unzanza Y ustedes dirán ¿Cómo es esa tontería? Ni yo sé la verdad Pero les voy a enseñar Miren Ponen uno de lava ahí Ok Tengo los controles Configurados mal ¿Me acabas de cerrar eso? Dios mío Y necesito irme al nether ¿Y ahora cómo hago? Ok Tenemos serios problemas Que nos va a hacer demorar Muchísimo más Gracias al cazador Se me lavió todo ahí Ok chicos Necesitamos encontrar Un lava ley ya Si no nos regresamos Al lava ley de arriba Porque si no Estaríamos perdiendo Mucho tiempo Y esto ya se hizo muy largo Que esto nos lleva Al mismo punto Vamos por aquí Vamos por acá Vamos por aquí Vamos por aquí Rápidamente Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Acá, acá, acá Ok lo hacemos acá chicos Intentamos hacer el portal Aquí bastante rápido Ponemos esto por aquí Y miren Les enseño De manera Un poquito más rápida Aunque tengo los controles Mal configurados Miren Hacemos esto Hacemos esto Ponemos el agua Uy no El agua Me acabo de trollear Yo misma Dios mío Recórcholi Soy muy tonta Pero no importa Agarramos esto por aquí Hacemos esto por acá Ponemos esto por aquí Ay Ay Dios Ok 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 Su espada es muy poderosa El cazador No sé que acabo Eso no es troleo Eso nada más me acabo de pegar What, 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 what ¿Qué está haciendo? Ok Vamos a matar Al esqueleto Estoy viendo al cazador Al frente mío Poniendo Una deténete Al frente mío A ver ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está poniendo Al frente deténete Una mío? What, what ¿Qué está pasando? Ok Acabo de romper eso ahí No sé qué hizo Pero ¿Por qué está poniéndose Al frente mío? ¿Qué está haciendo? O sea No sé qué quiere trolearme Al frente mío What ¿Qué está pasando? What No entiendo qué está pasando Pero vamos a Vamos a intentar Pero